Jóvenes emprendedores para el Atlántico, eso es lo que queremos nosotros en nuestro plan de gobierno. ¿Cómo se imaginan un apoyo de la gobernación para un joven emprendedor como tú? Bueno, con ayudas, con estudios, ayudando al barrio para crecer, todos los jóvenes puedan crecer. Estamos en la jugada, ¿y tú cómo lo ves? Apoyando más a los talentos de barrio, tanto económicamente como moralmente, y a la cultura obviamente, que todo eso hace parte de Barranquilla y Colombia. ¿Cuál es el que mejor trapea de todos los jóvenes? ¿Cuál es la última que tienes en la jugada? Bueno, una canción que danse hace un mes, que se llama Dime, que está en YouTube, la pueden encontrar como Dime, que dice... Dime si has podido olvidarme, dime si has podido olvidarme, que de tu mente ya pudiste borrarme. Ah, vaina, mira ahí el man, un aplauso. Gracias a estos jóvenes talentos de nuestro departamento, que realmente son el tesoro más grande que tiene el Atlántico, son sus jóvenes. Porque viene más, porque viene más.